Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bien Paul, ahorita venimos caminando por calles que ni yo conocía de Puerto Vallarta Son calles muy allá al cerro, muy atrás de Vallarta Lo que si les digo que es pura subida y bajada Si, son puro cerro, es puro cerro Pero lo que si, aquí si es Vallarta, Vallarta Si, es que son puras subidas y agarran viada para poder subir Vean las subidas Está bonita esta calle, me gusta Está bien, lisita en pleno suelo Al final hay premio Mario ¿Hay premio? Si mira, Coca-Cola Vamos a ver si nos quieres dar una Exacto Fíjate, yo ni sabía que existían esas casas Nunca había caminado por aquí Aquí, diles más que nada donde es Mario Diles por si quieren venir Ahorita estamos realmente, subimos por la calle Jacaranda Es una calle muy famosa también Pero es subida Muy conocida para todos los vallapenses Agarramos otra desviación que baja hacia Playa Concha Chinas o la colonia Concha Chinas Exacto Que es donde vive mucha gente de dinero De dinero, si Es una playa muy reconocida que está a unos pocos kilómetros de Playa Los Muertos también De hecho se puede llegar por Playa Los Muertos por toda la playa Si, pero ahorita venimos por parte de la espalda, por arriba Exacto Por el cerro Empezamos de arriba para abajo Como mira, guau Que grande esta casa Ahí está el premio, Paul No, está acá el premio Me gusta Mario esta casa, se ve bien bonita En el árbol, en el carro, ¿verdad? Sí Es su propia subida, nomás que no nos dejo ver la Coca-Cola Ah, sí, ahí está la puerta Pero sube y tiene para subir carros ahí arriba Yo siento que esta casa ha de estar muy molesta Sí, yo también ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? Les quitaron la vista, mira Ah Llegó un edificio, un rascacielos Y le quitó vista Ajá, le quitó mucha vista Y yo siento que la mayoría de estas casas están muy enojadas Porque este edificio les quitó toda la vista del mar Sí, les quitó muy grande vista del mar Pues como pueden ver ahí tienen ventanas en esa casa que les digo que se me hace muy bonita Pero está apuntando a dirección del hotel Sí, pero anteriormente tenían vista hacia el mar Porque ese edificio no existía Yo siento que se molestaron mucha gente por esta construcción Pero pues a veces no puedes hacer nada Pues no Está en su terreno Exacto Ni modo Es que aquí en México, si estás en tu terreno Y si ya quieres construir un chorizo para arriba en un pedacito chiquito Es su problema y ya no pueden hacer nada legalmente Sí, legalmente es su terreno Mira, hasta no estoy en la construcción chiquita Ha de tener unos tres años construido Pobre casa esa, Mario, que está ahí luego, luego, mira Sí, yo me quedaron, estaba a subir Yo me imagino el coraje que le dio Porque le quitaron su vista Wow, estaba el balcón directo para la playa Exacto Y ya no tiene nada Yo, yo la verdad, si estuviera en el lugar de ellos Yo es que estuviera muy enojado Sí, pues es obvio Y todas estas personas se quedaron sin vista al mar Tomás que aquí bajan muy rápido, eh, lo que veo Muy, muy rápido Cuidado, rápido y furioso Sí, rápido y furioso Sí, pues vamos a continuar Aquí es como los camiones viejitos, Mario ¿Cómo? De subida no pueden, pero de bajada Ah, ni quién los pare Mario, como podemos ver Vive mucha gente rica Y aquí ya casi no hay No hay No me quieres llevar Es una mujer, Mario Por eso Súbete Era lógico Esta es la calle Pulpito Y que da a la avenida principal Que sube hacia la carretera Que te lleva a Boca de Tomatlan A todos lados De aquí de Puerto Vallarta Pues ahorita vamos a inquietar Ahí esta calle Porque queremos ir a otro lado Pero vamos a subir Sí, vamos a subir Para bajar por la otra calle Que se encuentra por allá Por allá A lo lejos Mario, la subida que estamos subiendo Obviamente No, sea para tener una buena vista Sí, aquí ya se empieza a ver la vista Ya, miren hacia el mar Pero si está demasiado inclinada, Mario Ya voy cansado La verdad Pero vamos a continuar Vente, vente No hay que rajarnos Exacto Como nos dice en México Pero por dónde eres, por favor No sé Derecha Ok Tú eres mi guía Vente para allá es privado Vente para acá Paúl Pues ya unas sillitas para descansar Exacto Nomás que el sol ya las oxidó Mira Mario Si aquí ya se logra ver La vista Es otro panorama Que puedes subir gratuitamente Por si quieren venir Sí, para hacer ejercicio Para hacer una caminata Pues agradable Sí, y ahorita vamos Agua, se muerde el perro, Mario Perro que ladra No muerde Te los recomiendo Que lo hagan de día Muy temprano Porque En la tarde Si hace mucha calor Y si te agotas mucho La verdad Vean como vengo Me falta el aire Sí, sí, hace falta el aire Mario Pero todo sea para que ustedes Vean una buena vista Ajá No Mario No más porque Es propiedad privada Mario Ven, ven A ver, vamos Vamos Igual lo hicieron al revés Para que Ah, en serio No hay problema Es un estacionamiento aquí realmente Pero Wow Que vista tan padre tiene Incluso estamos a la altura del edificio Exacto Wow Que padre De hecho de aquí se puede lograr ver hasta el puente que están haciendo Mario Allá Son unos buenos miradores La verdad Está muy chido aquí Está muy padre la verdad Fíjate que nunca en mi vida había subido aquí arriba Es que son subidas así muy empinadas De hecho estamos hasta más arriba que los que suben en el parachute Mario Exacto Estamos más altos Y pues La verdad sí está Una chulada Ah, esta es la calle del puente De verdad Sí, es la que te estoy diciendo Ahí se ve el puente Wow El que están construyendo Miren, déjenles hago zoom Ahí es donde están construyendo el nuevo puente que tumbó el huracán Sí, pues por ahí pasa el río Cuale Vamos, vamos a seguir Vengan Nos metimos en una propiedad privada pero Ahorita vamos a sacar a patazo Sáquense, sáquense O a balazos Tuve confianza de meterme porque hay cámaras Y para que haya evidencia que no hicimos nada malo Sí, no No, estamos solamente grabando Ajá Mari, ya viste Hasta elevadores tienen Como están muy empinadas Y son muchas escaleras Mejor prefieren el elevador Exacto Está chido Y fíjense que toda esta zona Está llena de elevadorcitos así iguales Sí, claro Porque son subidas Sí, porque si no imagínate por escaleras Y luego les voy a comentar Puerto Vallarta está entre los Del 1 al 10 Ajá De los lugares para jubilados Para gente mayor Exactamente Porque Puerto Vallarta está en el top 10 De que es de los lugares más tranquilos del mundo Sí, de hecho es muy tranquilo Para vivir aquí Y por eso Hacen estos tipos de proyectos de elevadores Para que como es pura gente adulta ya mayor Pues es pura gente jubilada Pues a huevo Como se dice en México Ocupan un elevador Exactamente Porque a veces no pueden subir Exacto Y pues a continuar Mario A subir Vamos, vamos, vamos Si se puede Vamos, vamos Y pues bueno Paul Ya llegamos aquí a este Al edificio más alto Sí, es lo que les quería comentar Por la vista más alta, no más alta Sí, es lo que les quería comentar Que llegamos a este edificio Que es el que tiene la vista más alta en Puerto Vallarta Porque está en el cerro, ¿verdad Paul? Está en las montañas Sí, al parecer es muy exclusivo Sí, ahorita estábamos aquí Y nos dijeron que no podíamos volar el drone Pero pues está muy chido aquí La verdad está chido todo Sí, luego mira Mario Ven, camina Vamos a ver Ese lado es el gimnasio Es lejos porque se ponen fresas Sí Y aquí la verdad es el punto más alto De que han construido hasta ahorita Aquí en Puerto Vallarta Este edificio, mira Sí, pues de hecho está Hasta la punta del último cerro de Puerto Vallarta Y pues mira el gimnasio que tiene Paul Yo nunca en mi vida me había imaginado Que iba a existir esto Aquí Ah, yo tampoco No, pues yo mucho menos Y fíjate Mario que es nuevo, ¿no? Sí Estaba con usted esta vez chico O lo construyeron No, este es nuevo Aquí ya de cuenta que no había nada Pues la verdad Es un lugar que yo quería venir a conocer Pero no sabía por dónde subir realmente Hasta ahorita Hasta ahorita que nos animamos a explorar Y le dije a Paul Vamos a caminar A ver hasta dónde llegamos Más que nada para que ustedes conozcan Junto con nosotros también Cuando vengan a Vallarta Si vienen con la idea de que van a conocer Todo Vallarta Creo que no lo van a terminar de conocer Sí Y pues bueno Pues sí Mario Hay que finalizar este video Esperemos les haya gustado esta aventura Conocer cosas más nuevas Pues cosas nuevas No más nuevas Porque ya tienen bastantes años también aquí Exacto Y pues vamos a darle ya al final de este video Espero y le den like Se suscriban Activen la campanita Por favor Y también recuerden darle like a Facebook Y también síganos en nuestra cuenta de Instagram Que van a aparecer por aquí Exacto Por aquí Ahí están apareciendo Y pues ahí vamos a estar subiendo también Lo que es fotos y todo Y pues Mario ahora sí Nos vemos hasta el siguiente video Esperemos les haya gustado el video Bye 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 ¡Suscríbete!